¿Sufres de las molestas hemorroides? Escucha esto, este delicioso jugo hecho a base de jícama y pera, te ayudará a que estas se hagan más pequeñas o en su defecto desaparezcan por completo. Y de manera saludable, solo necesitas una cuarta parte de jícama, una pera entera picada, la pera puede ser pera mantequilla o pera silvestre de la que cosecha, y medio vaso de agua. Recuerda que este jugo debes tomarlo en ayunas. A continuación procedemos a hacer el jugo. Vaciamos nuestro tanto de agua, también nuestras jícamas, Junto con la pera Tapamos nuestra licuadora perfectamente A continuación procedemos a limitarlo. A continuación procedemos a limitarlo. Vaciamos nuestro jugo. Y puedes tomarlo en ayunas y de dos a tres veces por día. Y verás como estas molestas hemorroides dejarán de molestarte. ¡Disfrútalo! Dicsayos Ya está Más